Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, por supuesto, en esta tarde, saludo a Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, Sinaloa, muy bien para ser lunes, con toda la actitud. Bienvenido, Francisco, saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, muy bien, aquí al 100. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Javier Cabrera, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, estamos platicando, Javier, ahorita, antes de regresar del corte de la semanera hoy del gobernador Rubén Rocha Moya, a propósito de que la semana anterior hubo una manifestación de trabajadores del sector salud que exigen la entrega de 500 nuevas plazas al sector salud. Bien sabemos que hay un rezago histórico en el tema del sector salud, muchos trabajadores que trabajan igual o más que los que tienen base y que ganan la mitad o la tercera parte de lo que ganan los trabajadores. Sin embargo, el gobernador señalaba, como señaló en esa ocasión, frente a los trabajadores, que ya hay autorización de 500 nuevas plazas e inclusive 200 adicionales por parte del gobierno federal, que viene ese proceso, que lo van a revisar escrupulosamente, porque dice, pues hay desaseo generalmente en la distribución de estas plazas, incluso por parte de quienes dirigen los equipos sindicales, ¿no? Ya ves que, pues han surgido nuevas fracciones del sindicato, justamente cuestionando los usos y costumbres anteriores del sindicato oficial, digamos, ¿cómo le llaman al sindicato oficial, que está bajo él allá? De la FEPSE, pero aquí además hay otro sindicato, por cierto, más identificado con la izquierda, con Morena, y también, pues en la mañana lo incluyó, ¿no? En esas presuntas irregularidades, Javier. Pues ojalá que estas 700 plazas le lleguen a los trabajadores que más lo necesitan. Sabemos que es un rezago histórico, ¿eh? Para muchos trabajadores de la salud. Lo que llamó la atención es cuando se dice que hay una pugna entre sindicatos por atribuirse que ellos son los gestores de estas plazas y les pide a los trabajadores que no se dejen engañar, que no son ningún gestor ni son quien traen una lista de supuestamente quién tiene derecho y que solamente aducen estos líderes, que van a tener derecho a aquellos que se manifiestan. Y él ha dejado muy claro que hay una normatividad que es de acuerdo a la antigüedad de cada uno de ellos. Lo que llamó la atención es que dice que hoy los nuevos sindicatos, incluidos los de Morena, dijo, pues están haciendo las mismas cochinadas que se hacían en el pasado. En el pasado. Y bueno, pues les dijo que no se dejen engañar por estos líderes que a lo mejor quieren que les sobe la mano. Y ya sabemos qué significa sobarle la mano, que les des dinero. Ah, cariño. Entonces, el gobernador, que fue bastante puntual, aunque no dio nombres y se refirió, ahí hay un médico, dijo, de enabolato, que tiene menos inasistencias, que asiste menos a trabajar, que andan en este tipo de movimientos. O sea que no va a trabajar prácticamente, que andan en este tipo de... Y la pregunta es, ¿habrá sanciones para él? Pero también él advierte, dice que le haya pedido que ha descubierto que en el caso de este tráfico que se dio de las plazas en la Secretaría de Educación Pública, no quiere que el asunto quede ahí. Tiene que haber sanciones. Y ahí ya le dio instrucciones, pues, entre todos, al secretario general de gobierno y a la Secretaría de Transparencia que tiene una de las áreas, que por lo menos haya algún tipo de sanción administrativa, digo, porque se despacharon con la cuchara grande. Fue un repartidero de plazas entre amigos, compadres, sobrinos. Pues ojalá y las reviertan, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Y dice, por eso yo destituí a varios funcionarios. Pero tiene que haber consecuencias, porque hasta el momento no hay consecuencias. Hoy estuvo bastante fuerte y él anunció efectivamente que hay 700 nuevas plazas este año y que tienen efecto retroactivo el incremento y la modificación que se le va a hacer a sus salarios a partir del mes de enero de este año. 200 plazas son del sistema federal y 500 del Estado. Con esta van a sumar mil de 3 mil 128 trabajadores con sistema precario o de contrato que sí existen en Sinaloa. Que dice que, por cierto, muchos de ellos ganaban como 4 mil 500 pesos mensuales por abajo del salario mínimo, lo cual era un delito. No, pues imagínate. Pues nada más hay dos líderes sindicales aquí en Sinaloa. Ahí va a estar Celia Prado de la sección 44, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de la Secretaría de la Salud. Y el otro, pues es el doctor José Luis Castro Montañez, que es el secretario general del Sindicato del Sistema Nacional de Salud en Sinaloa. Pues yo creo que a él se refería. Pues ahí están dos. Y creo que él es de Navolato, ¿no? Lo ignoro, pero me parece que sí. Sí, él ha estado aquí, ¿no? Sí, aquí ha estado. O sea, ahí va el emplazamiento público y ojalá que demuestre que no hay ningún aviador, ¿no? Y hijo, el problema es que tienes... O que no hay ningún desaseo. Agarra las mismas mañas y manchincuetas del pasado. Pues así las cosas. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, parte de lo que... de la deuda social que hay con los trabajadores de la salud y que, sobre todo por la cuestión de la pandemia, todo lo que se vivió, y cómo fueron llamados héroes de batas blancas y todo. Y los volvimos héroes porque lo son, obviamente. Pero había esta deuda que ya se... que ya... que era un rezago por los derechos sociales de estos trabajadores. Y pues se viene esto y pues imagínate, o sea, los turnos, trabajar, todo el hartazgo y los sueldos, ¿no? Entonces, viene... recordemos que cuando hay el cambio de gobernador, hubo un movimiento social en el cual le exigían esta parte. Entonces, el gobernador ha estado sacando, pues, las plazas a como se va pudiendo, a como se va gestionando. Entonces, cada vez que va a haber un evento en el cual van a entregar las plazas, pues, hay turbulencia por parte de los... Hay presión. Hay presión. ¿Por qué? Porque me imagino yo que mucho de esto tiene que ver con los méritos y cómo va a ser la lista, pues. Entonces, en esa lista, pues, se tiene... es lista de prelación, se va respetando. Entonces, no recuerdo si fueron 500 antes, ¿no? Sí, el año pasado, 500. Y hoy son otras 500 y 200. Por parte del Estado. Por eso la semana anterior el gobernador les ha dicho, yo soy el único que les ha dado en el pasado reciente, ¿no? Sí, sí. Pero ya van mil, ¿no? Ya dirían mil más o menos. Dirían mil doscientas. Mil doscientas. Entonces, ya habla de una voluntad política, pues, de ir dándole la vuelta a este rezago histórico. Y más por la deuda, si quieres, social o sentimental que hay con el sector, con el sector, este, de la salud. Y, pues, bueno, obviamente los liderazgos, pues, tratan de llevar agua a su molino. Pero, pues, por eso el gobernador les dice, eh, espérense aquí nosotros. Ojalá fuera agua. Ojalá. Ojalá llevar agua. Sí, ojalá. No, quieren, este, sacar, no sé, o sea, algún beneficio de eso. Y, sobre todo, buscar la legitimidad política de que nosotros estamos presionando y estamos haciendo esto. Entonces, por eso el gobernador, muy hábilmente, que también fue líder sindical, este, les dice, eh, espérense, este, así no, o sea, no es por ahí. Entonces, es, qué bueno que ya se está gestionando este, este logro sindical, este logro laboral. Y, pues, obviamente, no sé, Javier, más o menos cuánto quedaría de rezago. Serían... Son, son dos, van a quedar como dos mil. Entonces, más... Son tres mil ciento veintiocho en total lo que había. Entonces, más van a ser en mil doscientos ya, este año, ya concierto este año. Más o menos, a... O sea, no finalizaría el sexenio cuando quedaría todo ese rezago concluido. Él espera, espera. O sea, si fueron quinientos por año, pues, más o menos, quedaría más o menos, este, concluido en el cuarto, quinto año del gobierno, del gobernador Rocha Moya. Al final del día, son deudas que se tienen que pagar con este sector y que esto también sirva para que el sector médico repotencialice y mejore, sobre todo, la calidad del servicio que se da en salud. Y que se queden los mejores, este, sobre todo enfermeras, médicos, que han, que le han dado mucho, mucha valía al, al sector de salud de Sinaloa. Entonces, vamos a ver, esto también ayuda, pues, obviamente a, a prevalece la, el sentido de pertenencia a la, a la organización. Pero, pero, pues, también que los líderes sindicales, pues, no, 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 no se pasen de la raya, pero, pues, vamos a ver. Eso está por ver. Eso está por ver. Por lo pronto, ahí está el, el emplazamiento público, veremos qué pasa en la próxima reunión entre sindicatos, autoridades estatales y de salud. Francisco Arismán, de tu punto de vista. Sí, mira, yo tenía una confusión, ya me respondieron aquí, porque cuando inició su gobierno, el presidente López Obrador, él habló de que había pendientes de otorgar arriba de ochenta y ocho mil bases en el sector salud, y él se comprometió que a lo largo de su sexenio las iba a entregar. Pero esas son federales, tengo entendido que las que está otorgando el gobernador son estatales, o que no hay un mismo sistema ya cabrera. Es que debían de ser federales, pero el gobernador está metiéndole recursos estatales. Ah, bien, bien. Bueno, eso todavía habla mejor de que el gobernador, con el sentido sindicalista del que procede del campus de la universidad, de la UAS, pues sepa lo que se siente, que alguien tenga años trabajando, esperando asegurar la vida con una base sindical. Entonces, creo que les va a cumplir en el número de bases que están pendientes, y como hizo a las cuentas Milton, a lo mejor por allá al final de su cuarto año de gobierno, del gobernador Rocha Moya, pues esto queda ya finiquitado, es decir, pero vamos a ver cuánto se acumula de aquí entonces de... Oye, otras demandas que hay, que también les dijo que, así diría Renato, no tienen llenadera. Bueno, y por lo demás, pues es difícil que, insisto, con la experiencia de Rocha Moya como dirigente sindical que fue en la universidad, etc., y aparte rector, pues algunos líderes o dirigentes de la sección que quieran ustedes salud, pues pretenden redarlo con este tipo de maniobras, de querer capitalizar, pues lo que no es cosa de ellos, pero aquí ya depende también, pues de que cada uno de quienes vayan a ser beneficiarios, con esta decisión gubernamental, pues sepa si esos líderes o pseudolíderes, oportunistas, que como en todo, pues quieren sacar raja ante este tipo de situaciones, en el entendido de que ha habido en el sector salud dirigentes sindicales que sí han hecho bien su trabajo, ¿no? Siempre hay la excepción como en todo, pero hay mucha abribonada también en eso. Bueno, pues así están las cosas, Francisco. Aprovecho, mando un saludo a toda la audiencia que nos sigue en Instagram, estamos haciendo una transmisión también en Instagram, ahora sí que para atender también a nuestra audiencia que está en esta plataforma digital. Saludos y gracias por acompañarnos acá también a la gente de Instagram de los noticieristas. Saludos, amigos. Se está aquí pendiente si hay algún comentario también a través de esta plataforma, como lo estamos en Facebook, muy pendiente de todos sus comentarios y, por supuesto, también en YouTube. Muchas gracias. Y en radio, ni se diga, recuerden, nuestro WhatsApp está a su disposición, 6673-3362-37. Vamos a conclusiones, Javier. Bueno, pues yo creo que este mensaje es muy claro, ¿no? Que no se dejen engañar los trabajadores de que ellos son los gestores. Entonces, incluso dice que muchos de ellos, pues, ya hablan de triunfos. O el triunfo, dijo, está plasmado ya en el presupuesto, lo tengo presupuestado. Y no son plazas del gobernador. Porque si fueran plazas mías, dijo, yo se las daría a quien quisiera. Pero esto no lo voy a hacer, lo voy a hacer de acuerdo a los méritos de cada uno. No voy a permitir que se haga algún tipo de irregularidades, que se violente los derechos de los trabajadores. Y por eso se refirió, pues, a estos líderes sindicales, dijo, de los pasados y los nuevos. Y entre ellos los de Morena, dijo. Tienen las mismas mañas, dijo. Van por las mismas machicuepas. Esperamos que no los permita y que no se brinquen a la gente que tiene tantos años que dio, pues, prácticamente su vida en la pandemia también. Sí, por eso ya le dio instrucciones de ahí, sobre todo al secretario general de gobierno y al secretario de salud, lo que él pretende que se establezca en la convocatoria que se va a emitir. O sea, toda la reglamentación de cómo se van a dar las plazas, igual que sucedió anteriormente. Y luego, pues, habló también de ciento y tantas plazas que se habían dado en el sexenio pasado en forma irregular. Que se tienen que revisar, ¿no? Sí, las cuales se lograron recuperar. Y, bueno, volvió a hablar del tema de educación pública, donde, pues, se repartieron con la cuchara grande. Y hubo bastantes funcionarios que ya salieron, pero dijo, pero debe haber consecuencias. Y la pregunta es, ¿por qué no? Se fueron con plazas. Sí, digo, a ver, ¿por qué no ha habido consecuencias? Tiene que haber sanciones, aunque sea de tipo administrativo. Con copia para la secretaria, entonces. Así es, para las dos secretarias, la secretaria de transparencia, que es la área que tiene que sancionar en caso de que encuentre elementos, y la secretaria de educación pública también. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí, y lo que viene es, obviamente, la mesa, o sea, donde ya va a estar, pues, obviamente, secretario general de gobierno, secretario de transparencia, este, salud, y van a estar viendo conforme la convocatoria y lo que se esté dando, este, y los perfiles y las gentes que están, me imagino yo, en la, en esas listas de, obviamente, de antigüedad, de mérito. Entonces, sobre eso, pues, es como se va legitimando este proceso de entrega de plazas. Entonces, si ahorita estamos en el año dos y se entregan setecientas, más menos en el quinto año podría más menos, este, terminar. Será hasta el último. O al último, el sexto. Sí, faltaría poquito menos de dos mil. Sí, sí, sí. Entonces, más menos se terminaría, y pero sí sería un logro histórico, o sea, para, para el gobierno el, el cubrir el rezago histórico de la entrega de plazas de, de, de salud. ¿Por qué? Porque uno de los principales, eh, sectores que generan gobernabilidad en, en cualquier gobierno federal o estatal es el sector salud. O sea, el sector salud siempre lo tienes que tener, este, al tiro. Si no, vean ahorita cuál ha sido el gran, el problema a nivel federal, eh, que es la parte de los medicamentos. No ha sido tanto lo, lo laboral, que sí ha habido, sí ha habido situaciones ahí, pero el tema ha sido los medicamentos. Aquí, ¿qué se está, qué se está buscando? Pues acabar con ese rezago, que sea, que por alguna razón se fue quedando, se fue quedando de darle esa certidumbre laboral a los trabajadores de la salud. Viene la pandemia y fueron los que sostienen, o sea, fueron los que sostienen todo la, a la, a la sociedad, por así decirlo. Cuando todos teníamos miedo, ahí estaban los trabajadores de la salud. Y ahorita, obviamente, pues digo, habla muy bien de esta acción, de empezar a darles la, así de, de quinientos en quinientos, digo, otros quisieran que fuera de mil en mil, no sé, pero, pero es lo que se puede. Pero, si el llamado del gobernador a decir, eh, espérense, o sea, a ver, líderes, entonces, y que diga que uno de los líderes, este, como que hace, como que va y como que no va, no, no sé si entendí que era un líder o algo así. No, dijo un doctor. Dijo un doctor, entonces, aguas con eso. Doctor de Nabolato, dijo. Quiere decir que están viendo las asistencias, midiendo quién va y quién va, entonces, sobre eso, obviamente, sobre el mérito, el trabajo, y todo el aporte que hayan dado en el sector salud, es como se va a ir entregando esto, así lo entiendo yo. Entonces, bien, bien por el gobierno del estado, y vamos a ver cómo se van a ir dando, este, estas plazas, y pues, obviamente, que se vaya generando ese, esa entrega total, y que se cubre ese, ese rezago. Obviamente, eso va a abrir las puertas para que más gente, pues, vaya entrando al, al, al sistema de salud estatal, y le genere el certidumbre de que tarde o temprano, pues, puede tener una plaza. Francisco, ¿tu conclusión? Bueno, pues, tomando en cuenta lo que hoy denunció el gobernador Rocha Moya, sin mencionar nombre, pero habló de un doctor Nabolato, pues, ya es hora también, así como se están entregando nuevas bases, nuevas plazas, es hora también de darle un seguimiento puntual a todos aquellos porque hagan el papel de aviador dentro del sector salud. Por eso, porque imagínense usted, por ejemplo, un cirujano, que esté falle, y falle, y falle, y cobre, y cobre, y cobre, ¿cómo se llama eso? Pues, este, es una viaduría, disfrazada de la especialidad médica. Es un fraude. Entonces, es un fraude que va en contra, no nada más de las finanzas públicas estatales, va en contra de la salud de un derecho habiente, porque no tiene a la mano un cirujano que lo intervenga, etcétera. Entonces, creo que ya es hora de darle un seguimiento puntual a quién cumple y a quién no cumple con sus horarios laborales, más allá de pretextos. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, hay muchos, no todos, muchos, y sobre todo quienes se ostentan de dirigentes o de líderes del movimiento, que abusan precisamente de esas situaciones para generar impunidad y hacer y deshacer con lo que debe ser su obligación laboral frente a los inalvencias que ocupan, pues, de atención en salud. Entonces, creo que ya es hora de ponerle lupa también a eso, y el que no trabaje, pues, a descontarle el día, y si es posible, bueno, pues, el que sigue, alguien que sí tenga ganas y que no ande jugando papeles de aviador, este, adobados como si fueran de, 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 disfrazados de, de que sí cumplen, pero no, nada de eso. Que le vaya bonito. Que le vaya bonito, efectivamente. Efectivamente, o que tenga consecuencias. Exactamente. Por supuesto, estamos muy de acuerdo en eso. Francisco, y yo retomando nada más, más allá del, del, lo estridente de la declaración del gobernador contra este doctor, que, pues, puede o no ser real, creo yo, si es la persona que pensamos, la vez que estuvo acá, nos comentó que prácticamente estaba en el retiro, ¿no?, con doble plaza, algo así, por el estilo. El asunto es el, el, el contraste, ¿no?, que hay con médicos que a lo mejor tienen ya muchísimos años, que no les alcanza para vivir con lo que ganan en una plaza, aunque cumplan con un tiempo, con, con un turno completo, con, muchas veces son a los que mandan en los turnos que nadie quiere, a los procedimientos que nadie quiere ir, etcétera, y como tienen que hacer méritos, pues, tienen que acudir. Entre los enfermeros y enfermeras, hay, abundan ese tipo de situaciones, y es muy injusto porque ganan a veces la mitad o menos de lo que gana un trabajador, pues, que ya tiene esa, esa plaza, esa base, ¿no?, este, esperemos realmente que se vaya de fondo y que se les tome en cuenta toda la antigüedad también que tenía, ¿no?, cuando les den ya esa, esa base, Javier. Y también, bueno, pues, que no se dejen engañar lo que le está diciendo el gobernador de aquellos líderes que dice que están formando una lista y el que no asista a manifestaciones, pues, no va a entrar en estas plazas. Él dice que la lista se va a formar una vez que se haga la selección y se revise cada uno de los expedientes. Y también, pues, habló, habló, dice que varios, varios miembros del sector salud han sido mejoradas sus prestaciones. Habló del caso de las enfermeras, que dijo que es un caso que, pues, ha hecho un gran esfuerzo su administración. Dice, pero también, ya les mejoré y ahora están pidiendo. Y nomás le recuerdo que no es solamente el sector salud a los que tengo que ayudar. Ah, sí. Dijo, son muchos trabajadores, entonces, poco a poco tengo que ir viendo en dónde está la situación y tengo que mejorar las prestaciones. Y yo les dije, pero, pues, ya me vinieron a pedir más, digo, apenas voy solucionando este asunto. Dice, entiendo, pero, pues, no, pero, y no voy a favorecer ni a familiares. Y habló, tengo familiares que son médicos, enfermeras, pero no cumplen con los requisitos. Ni porque sean familiares van a tener derecho. No, pues, es que imagínate. Así es. Dice, por acá, Carlos Castro, dice, ¿cuándo los han tenido al tiro? Dice, Milton mencionó que el sector salud siempre debe estar al tiro, por eso pregunto cuánto ha sido así. Ah, no, que la gente, o sea, el personal de salud siempre se portó bien en la pandemia, que estaba al tiro. Por acá, Gustavo dice en Instagram, saludos, dice, hay directores del centro de salud que no asisten a trabajar. Bueno, todo ese tipo de temas se tiene que visibilizar y ahora que finalmente empieza a haber justicia para los trabajadores, pues, sería un crimen, ¿verdad?, que se brincaran a los que merecen ser incluidos, ¿no?, por algún favoritismo, por algún influyentismo o por alguna presión sindical, como es el caso que se expone. Saludos desde la Ciudad de México, siempre escucho el programa, dice Jesús Edel, dos mil diecinueve, vía Instagram. Saludos, Jesús, muchas gracias, y toda la gente que está conectando acá en el Instagram en esta tarde que estamos transmitiendo por acá también, en esta plataforma. Acá está nuestro compañero Hugo, miren ahí. Al cien. Haciendo la toma desde un celular por el tema Instagram, y estamos en Facebook y en YouTube también con usted, y en radio, por acá un comentario, dice Francisco, pero gente, bueno, como Cuen, Madueña, aquí en Sinaloa, todo puede pasar, se refiere al tema universitario. También Francisco Treviño, Lupita Sandoval, saludos a todo el equipo, Patricia Leal, saludos. Kiko Sataray, saludos, amigos del noticiero y de la mejor mesa, duela quien duela, bonito inicio de semana. Gracias, Kiko, fuerte abrazo. Saludos también a Emilia Valenzuela, Rubén Ríos, todos los líderes de los sindicatos son vampiros. Esto de las plazas es muy sabido que las plazas a veces las venden. Saludos también a Lucero Legaspi. Pues tu comentario final, Milton. Al final del día es la mesa donde van a estar los secretarios, o sea, de gobierno, de salud, transparencia, y las partes administrativas de la secretaría, y van a estar revisando los perfiles y el mérito de cada trabajador, y pues sobre eso, eso es lo que al final del día va a dar la legitimidad del proceso de basificación. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando la gente está viendo que le está llegando a quien realmente lo merece, dice, pues no le hace que no me haya tocado a mí, pero le tocó a fulano que ese sí tenía más tiempo que yo. O sea, y eso es, recordemos que el primer filtro así salió de los 500, por eso no hubo tanta turbulencia. Entonces, si se saca igual, pues obviamente va a seguir y la gente va a decir, bueno, ya mero me va a tocar a mí. ¿Por qué? Porque hay esa certidumbre del mérito, de la parte del mérito que se había perdido anteriormente. Y pues esperemos que esto se vaya dando, y que como vaya fructando, serían 200 más después, ¿no? No aclararon cuándo. Sí, eso es por parte de la federación. Sí, que es por parte de la federación, y bueno, ese va a ser otro stock. Y pues bueno, ya serían 1.200 en dos años. Entonces, ahí va, ahí va a marcar. Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Te mando saludos, Jera Medina. Saludos a mi profesor Milton. Póngame 10. Ah, Jera, Jera. No, 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 nada más te mando saludos. Sí, no, nada más te mando saludos, Jera. No, no, sí, buena duda. Exento, exento. Así es. Francisco, comentario final. Mira, en estos tiempos, como dice Luis Alberto Díaz, tener trabajo es una bendición. Pero en estos tiempos que se han vivido, y de tanta crisis económica, pues pandemia, etcétera, tener trabajo y una base sindical, pues es como una triple bendición. Por eso la recomendación es que todo aquel que tenga o que le acaben de otorgar una base sindical, ya lo que ya la tengan, pues cuídenla, cuídenla y cumplan con sus obligaciones, porque como dijo el gobernador, pues hay quienes son doctores, cirujanos, etcétera, y pues se la llevan, falle, 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 y falle. ¿Y por qué? Porque el sindicato los protege. O muchas veces la hacen de líderes o pseudo líderes y dicen, a ver, hazme algo, verás cómo te tomo y te cierro la calle. Pues yo creo que eso debe de acabarse ya. ¿Por qué? Porque va de por medio, pues nada más y nada menos que la calidad de salud, pues de los sinaloenses. Entonces, ojalá que hagan un buzón o algo donde denuncien quiénes cumplen, quiénes no cumplen. ¿Quién es? El propio personal médico, porque la mayoría del personal médico y que es hilo de salud, sí cumple con sus obligaciones. Pero los machuchones, como dijeron, esos son los que se meten a vivos. Muchas gracias, Francisco. Pues este, hoy es día de las Alejandras, es día de las Alejandras, de los Alejandros, un saludo a quien lleve este nombre. Y yo pues le mando un abrazo y todo mi reconocimiento y agradecimiento, pues a doña Alejandra López Quintero, doña Güera, manos de oro, como le digo yo, qué bárbaro, qué manera de guisar lo que le pongan. Un abrazo, doña Güera, y muchas gracias por todo. Y desde luego también a su nieto, a Javier Alejandro Valdez Basúa, a quien yo cariñosamente le digo, mi niño. Un abrazo, Javier, también, y felicidades, insisto, a todas las Alejandras y Alejandros. Así es, Francisco. Fuerte abrazo. Salud, Alejandro García, fuerte abrazo. A Alejandro García, el Cerro Cabezón. Por acá también nos dejaban una solicitud. Muchas felicidades a la niña Maylen García Ayala, que hoy cumple tres añitos. Ella vive en Santa Elena, en Culiacán, de parte de sus tías Susana y Lupita Llanes, y de sus primos, que la quieren mucho. Muchas felicidades a Maylen García Ayala. Fuerte abrazo. Y así nos despedimos. Muchas gracias. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.